Hola, ¿qué tal? Conmigo, mi nombre es Alexa Torres. ¿Cuál Alexa? Pues la que hace videos en YouTube. La que tiene años sin subir videos. Sube, 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 sube. Quita, ahí que se lo voy a hacer yo. Bueno muchachos, ya sé que tengo años y años y años de no subir videos, pero vuelvo y vuelvo con toda, vuelvo con mi hermana, Maillet Torres. Este video, como ven el título, que van a ser el título como que... ¡Ah! Ese título. Ok, ya se puede alejar de mi, ¿cierto? Sí, sí. Técnicamente, se evita lo de que le gustaba a ella de mí, que no le gustaba nuestra relación como hermanas. Lo cual ha sido una relación, no como digas, muy amaneosa y querida, más todo al revés. Verán, cuando Maillet y yo éramos dos pequeñas, no teníamos una relación muy bonita entre las dos. Más bien era una pelea por todo, por la comida, por los juguetes, porque a quién nos quería mal. Que era a mí, claro, mamá me amaba a mí. Mamá me amaba a mí. No, eso te lo decía porque tenía lástima, me amaba a mí. A ti era la que te tenía lástima, me amaba a mí. Me amaba a mí. A mí, a mí, a mí, a mí me amaba. Bueno, señorita Alexa, ahora cuéntenme sus problemas. Todo empezó desde que éramos bien. ¿Con eso? Bueno, que yo lo... Neyeli, ya sabes, vigila a tu hermanita. Bueno. ¿Cómo estás, Yuri? Yuri, Kony es una bebé apestosa, fea y repugnante. ¿Qué? No llores, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando a la niña? No sé. Creo que está cagada. El peluche es mío. No, el peluche es mío. No, maillet, suelta. Suelta, suelta. No, suelta. No vas a romper. Mamá, Neyeli me pello. Eso no es cierto. Sí, es cierto. No, no. Me pego un puño y me cagó sangre. ¡Ay, me cagó sangre! Mamá, Yuri está tocándome. Yo te estoy tocando. Sí está tocándome. No te estoy tocando. Me sigue tocando. Me quilla. ¡Para tocarme! Pero siempre peleamos por todo. Absolutamente todo. Lo bueno es que era cuando éramos pequeños porque ya no somos así. Sí, obvio. ¿Por qué cae jugando con el maquillaje de mi mamá? Estoy jugando a que sea una princesa. ¿Lo que hago en qué yo? No, es mío. No, dámelo. Suéltalo. Pero ¿por qué no lo sueltas? ¡El peor labial de mi mamá! ¡Mi mamá no va a pegar! No, no, no va a pegar. Escondámonos debajo de la cama y no nos van a contar. ¡Ay, vamos! Salen o las saco correa a las dos. ¡Fue en el jeje y mi jeje la boca! ¡Sapa! A medida que comenzamos a cumplirse entre 5 a 8, 9 años, las cosas cambiaron. Ya dejaron destinos iguales y podemos vestirnos mutuamente diferente. Aunque seguimos siendo la misma pelea de siempre, pero un poquito más maduras. Sí. Oye, tengo que contarte algo. Es que... Aquí en el colegio hay un niño que es súper intermedalino. No quiero que le cuentes nada a mamá, recuerda. ¿No le contarás? Sí. ¿Te prometes? ¡Mamá, Dani, ¿ya le tiene novio? ¡Dijiste que no le ibas a decir! ¡Pero hice los dedos! Tiene aburrida, vamos a jugar algo. Tengo una super idea. Mis amigas dicen que puedan a... ¡Tin, tin! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Eso no, mamá! ¡No, fricaña! ¿Tienes miedo? ¿Eres gallina? ¡No! Yo le hago caso a mi mamá. ¿Qué haces en mi casa, niña malcrada? ¡Vete a joder! ¡Ajolando! ¡Vete de acá! ¡Pero niña de demonio! ¡Vete! 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 Bueno y hoy vamos a elegir a Miss Vocecita. La mejor cantante de la noche será coronada la reina. Y con ustedes, Yuri. Soy un hombre soltero. No tengo compromisos para irme para la calle. A nadie pido permiso. Tengo un corazón grande, muy fiel y muy real. Quiero querer a muchos de a todos por igual. Gracias, gracias. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, a mi papá. No, mi amor, no, mi amor. Corre para allá. ¡Ale, señores los buñuelos! Y ahora sigue nuestra próxima participante. Ella es... ¡Nangeli! Y me salte el cabello, me vestí de leina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminaste a la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Gracias, 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 gracias. La ganadora es... La linda y pequeñita Yuri. Hermanita, no te sientas triste, tú cantas muy bonito. ¿En serio crees eso? Sí, pero yo gané, tonta. Test rápido. Primero, ¿qué es lo que más te gusta a mí? La cara. No tan rápido. De mi forma de ser, no tengo nada adorable. No. Segundo, ¿qué es lo que más odias de mí? Los ojos. ¿Por qué los ojos? Porque ojos tisos. Tercero, la mentira más grande que me hayas dicho. Que eres bonita. ¿Qué es lo que más te gusta a mí? Que salta. Para una varilla. Y agarra las cosas de encima del escaparato. Es como tu silla personal. Gracias, estás más sexy. Segundo, ¿qué es lo que menos te gusta a mí? Las orejas. Parece Dumbo. Tercero, la mentira más grande que me has dicho. Pues de su exnovio que yo le dije que iba a cambiar y al final la cambió por otra. Uy, muy fuerte, marica. Pero ahora somos adolescentes, somos más grandes, más maduras y muchísimo más lindas. ¿Ese es mi lápiz? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿No gastaste mi labial hace una semana? Yo necesito un lápiz. No como tú, que no puedes llenar algo con los ojos de piña. Ustedes tienen los ojos de chino. No, pues tómate tu lápiz. Trágetelo. No, ya no lo quiero. Gracias. Trágetelo tú, bebé. Muy bueno. Solo porque lo necesito. Bueno, Mayde, hoy empieza la fiesta, amiga. Muévete como solo tú la sabes hacer. ¡Que suene la pista, DJ! Bueno, Mayde, ponme tú la canción, la que más me salga. ¿La que más le salga? Sí. Te mato, te mato. Ven acá. Bueno, entonces estaba con Raquel y mi... ¡Qué cuñadito! Oye, vete de acá con los amigos pasadosos. Ah, pero no le daba pena cuando llegaba a los calzones colgados en la yard. Ay, eso no es cierto. O cuando duermes y te metes en la mano en la... Bueno, pero por lo menos no me la paso durmiendo y echándome gases. Ay, que va, me das mentiras tuyas. ¿Y qué cuñadito? ¿Cuándo me vas a sacar a comer, mija? Sí, porque le toca a mi novio sacarme porque alguien es muy gamina para conseguir su novio. Ah, ¿qué, China? ¿Se va a pagar duro o qué? ¡Ah, usted empezó! Bueno, cositos, aquí termina mi video. Nuestro video desnudándonos juntas. Donde contamos cosas de ella y cosas mías de lo que vivimos cuando éramos pequeñas. Y quiero enviarles a todos un beso y un agradecimiento por estos mil y algunos suscriptores que tengo. ¡Viva! Y bueno, como para darles algo así como un show o algo sin especial, pues mi hermana y yo vamos a bailar un poquito. No es que yo baile más que ella, no, ella baila más, pero lo vamos como a intentar. Si les gustó el video, le da aquí en el botón me gusta y si les gustó a mucho más, pues se suscribe. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y mientras más suscriptores, y más me gustas a ella, más yo volverá a aparecer otro video bailando. ¡Viva! Las lindas y preciosas redes sociales de mi hermana van a estar abajo, que es el Facebook, para que la agreguen, o le comentan, o le escriban, etc. ¿Y a ella le gusta qué? ¡Llamar la atención! ¿Qué? Bueno, un besito. Un besito a todos. Un besito. Un besito.